Para que sigan bailando y salmateando el aboguito, se la sigan pasando de lo mejor esta noche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así que ya saben, la que quiera un bailador, aquí tengo unos abajo en el escenario, están bien puestos Tomás están esperando quien quiera Todas esas señoritas que andan solas bailando ¡Se los enviamos! ¡Banen la música! Para que sigan bailando, zapateándolo bonito ¡Eso lo dice! ¡Banen la música! ¡Banen la música! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sáquenla, baldad! ¡Sáquenla, baldad! ¡Vale, compadre! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de Lidia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantar desde tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos Por los que has luchado tanto ¡Gracias! 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 ¡Nunca! ¡Zorro! A veces sin que lo notes De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo